¡Qué bonito se ve el río que corre por Illapé! ¡Qué bonito se ve el río que corre por Illapé! ¡Qué bonito se ve el río que corre por Illapé! ¡Qué bonito se ve el río que corre por Illapé! ¡Qué bonito se ve el río que corre por Illapé! ¡Qué bonito se ve el río que corre por Illapé! ¡Qué bonito se ve el río que corre por Illapé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!